Hola, ¿cómo andan? Ay, hermosos mis pelos. Bueno, ya arrancamos, ¿vieron? Voy a abrir este vlog tempranito. Hoy día tempranito, me levanté súper, súper temprano porque tenía turno para la odontopediatra, para llevar a la almita y al Francisco. Eh, me quedé pensando. No, me quedé pensando porque llegué tarde a la consulta y perdí el turno de la EMA, que era la que más urgente necesitaba la atención. Pero bueno, no importa. Ya iré la semana que viene a pedir un nuevo turno y me lo darán para la siguiente semana. ¿Qué va a ser? No quiero... Y eso que vivo a cuatro cuadras del hospital, chicos, o sea. Pero bueno, de acá que nos organizamos, que se le dan a los niños, que el francés vistió, que salimos y que llegamos y bueno, se nos hizo tarde. El ruidito que están sintiendo porque prendí la computadora, miren. Les voy a mostrar. La computadora de mi hija, ¿veron? Que tiene el teclado toda hecha bolsa, pero, ah, no lo prendí. A ver, chicos, para que con una mano la Laurita, anda. Estábamos, no sé ni a dónde se enchufa esto. Estoy alumbrando de paso con la cámara, chicos. A ver si va acá. Ahí está. Yo compré este teclado. Estábamos sin usar, pero no miren el lío, la casa. No he limpiado nada, quedó ordenada anoche, pero igual como que en la mañana de la edad la Emma empezó a hacer lío, sacar cosas. Se me durmió. Bonita mi bebé, la desperté. Miren el lío, todo este rincón hay que ordenarlo. Bueno, les voy a mostrar qué compré. La desperté temprano al Pepe, pobrecita, mi hija. Todavía se cepilló, le decía a la doctora. Todo lo que hice, me cepillé con pasta, me dice. Le dice, le contaba a la doctora. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ya volveré a pedir el turno. Más tardecito, ahora les juro que yo también estoy muerta de sueño porque me dormí tarde y me levanté súper temprano. Y con una mano está complicado ahorita. Compramos este... ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? ¿Qué toqué? Ay, es que esta mesa es tan chiquitita, chico. Estoy diciendo... Me asusté porque la computadora no prendía, chico. Pensé que se había roto o algo así y se ve que no estaba bien conectado el cable. Lo compramos ayer porque yo tenía uno. Enfocada, camarita. Yo tenía uno. Ay, dejé este trapo viejo con el que limpio. Ahí guardo lo de limpieza. Tengo acá mi cuaderno porque tengo todos los turnos médicos y quiero hacerme... No tengo agenda, entonces quiero hacerme ahí una anotación bien prolija porque estoy con todos los turnos al mismo tiempo. Todos los años hago lo mismo para fin de año, chicos. No aprendo todo a último momento y quiero hacerles todos los controles. Aparte que tengo que hacer llenar un formulario que me exige el gobierno. Como saben, no sé si saben, les he comentado que yo cobro una ayuda del gobierno por los niños y, bueno, tengo que demostrar que les hago los controles, que van a la escuela y todo lo demás, ¿no? Eso ya ahora cuando empiece a trabajar en el hospital ya dejo de percibir esa... Que se llama acá asignación por hijo. Está la air fryer que la estoy usando para tostar mi pan. Lo dejo ahí. No sé, me he agarrado de que la dejo ahí para que se enfríe porque la noto como que se calienta. La dejo un poquito abierta y ya después la cierro. Ya me tomé mi café, ya desayuné, ya todo. Bueno, compré este mouse. A ver cómo... Qué onda, chicos. Esperemos que funcione bien. Compramos este porque el anterior que había comprado, primero que era súper chiquitito y segundo... A ver, esperen, que no pongo una mano. Ahí estamos. A ver si ahí me ven. Se ve allá abajo feo. Bueno, chicos, es mi casa y es lo que tengo. Criticones en mi canal no quiero, ¿eh? Así que el que me critique la casa lo bloqueo. Re mala era la Laurita. No, no tengo ganas porque yo muestro mi casa pero la muestro porque, bueno, no para que me critique. A ver. Acá. Sí, súper chiquitito. A ver si se ve. Ahí. Creo que va acá, chicos. A ver, esperemos que funcione esto. Ay, está manso. Está buenísimo. No sé si lo están viendo. Qué genialidad. Tiene lucecita. Le digo, ay, el gamer. Le vemos, así nos hace. Porque este es un teclado gamer. O sea, yo si quiero, aprieto acá y apago las luces. Pero como que con las luces te da más ganas de hacer cosas. Lo que voy a hacer, porque voy a aprovechar que están todos durmiendo y que voy a... Durmiendo. Mi café queda, no me queda nada. Ay, qué bonito. Me encantó. Me encantó las lucecitas. Ya no se aprecia bien porque lo que está de día. Ahora. De noche se va a ver mejor. Me hace falta el cosito este para poner abajo. Entonces, lo que yo hago, por ejemplo... Ay, ese monedero, chicos, que era de mi mamá. Mi mamá se compró una... Y el mío estaba tan feo que le digo, ay, si no lo vas a usar, dámelo, le digo. Ay, qué feo el monedero. Perdón, mami, pero es feo, monedero. No, pero es funcional, por lo menos. Porque la cartera era muy chiquita. Entonces, lo que yo hago es esto. Poner un... Un cuadernito. O sea, tengo que arreglarme las uñas. ¿Qué tiene que verla ahorita? A ver. Concentration. Bueno. Poner un cuadernito o algo abajo para que pueda mover bien el mouse. Chicos, no me está... ¿A dónde está el mouse? No lo estoy... No lo estaría encontrando. A ver si alguno lo ve. A ver, che. Ay, qué lío. Es que es muy chiquitita esta mesa. A ver. No sé qué es lo que está viendo ahí. Ha quedado lo último... ¿Qué onda? ¿Por qué no anda, chicos? Alguien que me diga. Dice dispositivo de entrada USB, controlador, dispositivo inalámbrico. A ver. No sé qué. ¿Qué pasó acá? Ay, no, amiga. Es que no funciona. ¿Vieron? A ver. Ahí está. Ahí está. Ahora sí, Laurita. Copadísima. Bueno, les contaba que lo que pienso hacer... No sé cómo tengo que ingresar a mi cuenta, chicos. Estoy... Soy un queso yo con la computadora, pero bueno, todo se aprende. En realidad... Voy a entrar acá, voy a cambiar la cuenta. Porque esta computadora, les conté que era de mi hija. La mía, yo tengo una del gobierno, que no me la dio el gobierno, la compré, porque hay gente que le dan la computadora y la vende. Yo, que la recontra necesito, a mis hijos, a ninguno de mis hijos le han dado una computadora. Al Francisco... Esperen que no... Les voy a dar vuelta a la cámara. Les contaba que a ninguno de mis hijos les dio... Les han dado la... La computadora del gobierno. Si me ven que miro para allá es porque estoy mirando la computadora. Me asusté. Pensé que no me andaba el mouse. Chicos, por favor. ¿Qué es lo que le pasa? Señora, ¿qué le pasa? Bueno, vamos a ver. Mi idea es... Hacer el currículum. Mi idea no la voy... Lo voy a hacer ahora. Me olvido que tengo que mirar la camarita y no mirarme yo en la pantalla, porque si no queda como que la vista así como que... Virol. Me voy a separar el costado. Bueno, les decía que a ninguno de mis hijos les dieron la computadora. A mí en los tres años de facultad tampoco me dieron la computadora. Yo no tenía computadora cuando comencé a estudiar y obviamente es algo fundamental porque tenés que hacer investigación, trabajos prácticos. En el 2020, con el tema del bicho, tuve que cursar virtual. Entonces, recontra necesitaba la... la computadora, obviamente. ¿Qué pasó, señora? Lo que tiene la computadora, mi hija, que es súper lenta. Estás dos horas para cada cosa. Es súper lenta. Pero bueno, peor es no tener nada y necesito hacer mi currículum porque, no sé si... Les conté... Creo que les conté en un en vivo que me preguntaban... Me preguntaba una amiga sobre el trabajo y demás y le comentaba eso. Tengo que mandar para entrar al hospital que yo quiero entrar, que es el hospital Carrillo que tengo acá cerquita. Se mueve la cámara porque muevo la mesa y tengo el tripi ahí. Le contaba... Bueno, tengo que mandar el currículum. Me queda una gota de café. Está frío igual. No sé. No voy a tomar porque no voy a tirar nada. Estamos en un momento de la economía que nada se tira. Es la nueva regla de oro de esta familia, chicos. Nada se tira. No lo comiste, lo guardaste y te lo comiste hasta que nada se tira. Pobre Toby que ni sobra va a tener a partir de ahora. Bueno, tengo que mandar el currículum. No hay que dispersar. Al hospital por correo electrónico. Entonces, para empezar tengo que hacerme el currículum. Tengo uno hecho pero lo tengo que actualizar porque yo ya me recibí, porque ya tengo un número de matrícula, porque tengo que agregar en mi último trabajo y demás. Entonces, chicos, estoy acá esperando que se me abra la página y no hay forma. ¿Qué le pasa a esto? Ahí está como queriendo. Tengo, se me ve como mea así las bolsitas. Bueno, ya saben que de toda la vida algún día voy a hacerme tratar eso el día que pueda porque no sé si es de grasa o de agua que es diferente tratamiento. Depende de qué sea, si es de agüita la bolsita o de grasa, ¿no? Para hacerme un tratamiento. Eso sí me gustaría hacer. Bueno, me haría varias cosas si tuviese plata. No las voy a detallar acá. Pero bueno, ¿quién no se haría un arreglito por ahí? Les estaba contando, empezamos el día muy temprano y va a seguir para largo el día porque tengo que hacerles el control de niños sanos a los mellizos, bueno, a todos los niños, ¿no? A la Lucy ya la llevé al clínico. Fuimos el lunes, si no me equivoco, no, yo no sé ni en qué día vivo, chicos, a ver, el lunes, no, hoy no es martes, el lunes. Ya le hice el control, me la mandaron a hacer un montón de estudios y cosas porque le duele acá, le duele allá y después ahora llevé al odontopediatra al Francisco y a la EMA que les conté que perdimos el turno de la EMA así que bueno, le hicieron el control al Francisco que tiene re bien y una carie nada, le pusieron flúor para blanquearle un poquito los dientes y le limaron un colmillo porque dice si bien tiene perfecta la dentadura me dijo la doctora pero no tiene nada malo ni en la encía ni en la... pero cuando muerde dice el colmillo de arriba como que lo tiene un poquito muy largo un poquito muy largo y como que no no permite que el otro haya salido bien o algo así entonces lo limó un poquito al colmillo de arriba eso me explicó y listo no estuvimos más de 15 minutos en la consulta a la EMA no la quiso atender porque la EMA lleva un tratamiento con ella de hace como dos años por lo menos y sabe que es más complicado y se iba a demorar y como perdí el turno de la EMA me dice no, que vuelva a sacar otro turno chicos hay que ir horas horas al hospital a hacer fila para poder tener un turno pero bueno fue mi responsabilidad de llegar tarde así que tiene razón la doctora que voy a hacer no me puedo enojar obviamente así que no me está abriendo la la página bueno la cosa es que voy a tomar el café helado el último trago estoy esperando el videito de mi amiga Nay que por cierto si no la siguen les voy a dejar el acá en la edición seguramente la fotito de su canal la descripción o el arroba de su canal en la descripción seguramente vayan a seguirla es muy buena es mi amiga mía es cordobesa creo que es de Córdoba para Nay me va a matar creo que de cuando va la Nay pero no tiene el acento de Rosario ay Nay no te enojes conmigo por favor bueno pero es argentina es divina le voy a dejar en la descripción en el en el coso en el coso bueno ella hizo una receta de un café frío y le dije pasame la receta porque se ve riquísimo me dice que había hecho un videito así que estoy esperando el videito de la Nay para cuando salga este video seguro ya salió el de ella vayan al canal y lo ven está buenísimo y ahora acá que hace calor está genial bueno se me abrió la página chicos o sea después de 10 minutos charlándola la Laurita se abrió la página lo que yo quiero es ahora cambiar de cuenta porque no sé cómo hacer para entrar a mi cuenta directamente entonces voy a hacer que cambie de cuenta chicos estoy re contenta porque estoy a full con la serie de YouTube no saben lo bueno que está quedando seguramente para cuando salga este video ya salió por lo menos el primer video eso no era lo que yo quería el video de el primer video seguramente de la serie seguro ya salido espero porque tengo dos videos más antes que salga este es que yo soy muy creativa chicos no es por agrandada no no es por agrandarme digo que se me ocurren muchas ideas entonces yo grabo varias cosas a la vez no es que grabo un video lo edito lo termino lo subo y después empiezo a grabar otro no yo grabo dos tres videos al mismo tiempo estoy grabando porque tengo muchas ideas y quiero hacerlas no me quiero quedar con las ganas o que después se me vaya la idea o el así que las hago me nace hacer algo y lo hago en el momento mientras el teléfono me permita con el tema de la memoria lo hago les estaba diciendo bueno nos vamos a ir la consulta del Tiago del Tiago no a los mellizos me toca llevarlos al pediatra es a la una de la tarde una y una y veinte ahora son las diez y veinte y la Emma se durmió como vieron en la silla le dije recién porque a mí me había dado sueño también porque he dormido muy poco me duermo muy tarde me estoy durmiendo mi objetivo desde hace rato es agarrar un buen ritmo quiero acostarme temprano y levantarme temprano chicos pero no lo logro la noche me dormí como a las dos de la mañana y ya a las seis ya estaba sonándome seis y media el despertador y bueno me levanté obvio no me miento me levanté a las siete menos cuarto por eso llegamos tarde también yo y porque especulé con el horario lo desperté como a las siete y diez a Francisco pensando que se iba a vestir rapidísimo y el otro venía todo dormido tres horas poniendo los cordones llegamos tarde y vivo a cuatro cuadras del hospital estoy enojada todavía pero bueno chicos ya está ya pasó listo pero no estoy en mi página ah sí Laura bueno chicos voy a hacer el currículum a ver si si logro que me funcione mi página les muestro lo que estoy haciendo y si no les muestro es porque no me funcionó así que bueno en un rato voy a despertar al Mati que está durmiendo lo voy a preparar para llevarlo al médico está con el pelo súper largo llegó mi hijo ayer ay no les conté pero llegó mi hijo ayer de de Chile vino teóricamente viene para quedarse ya no se vuelve a Chile esperemos que todo se haga bien y que sea así yo no lo he visto prácticamente me saludó ayer en la mañana vino que les trajo unas sandalitas a los mellizos hermosas las sandalias no sé me las guardé ahora que me acuerdo pero re lindas las sandalias para que se pongan para Navidad hablamos dos así diez minutos porque estaba esperando un amigo que le iban a arreglar la moto no sé qué no lo vi más en todo el día chicos no lo vi más así son los hijos no sé tiene veinte años está bien lleva no sé cuándo fue la última vez que vino creo que vino para el cumpleaños de los mellizos creo que fue la última vez que vino claro que tuvo el accidente de la moto que fue los primeros días de septiembre de octubre no noviembre bueno ahora un mes y moneda un mes y medio que no lo veía a mi hijo quería que le cortara a lo que voy quería que se me va la onda chicos además se está despertando bueno quería que le cortara el pelo al Matías porque está todo mechudo tiene el pelo largo y desprolijo y me da vergüenza llevarlo a la a la al control con el pediatra así van a decir este niñito lo tiene tirado esta mujer viste porque te critican porque encima eso encima eso tenés que bueno no todos pero la mayoría son súper prejuiciosos vos te haces atender en un hospital público un centro de salud y más que les pedís que te llene el papel para presentar en el en el ANSES que es el ente que se encarga acá en la Argentina de pagar la asignación universal por hijo que es una que te lo pagan por ley hace muchísimos años por tener hijos menores una ayuda para que las personas que no tengan un ingreso en blanco como es mi caso puedan estar sobre la línea de la pobreza es así es para nivelar un poco y que la gente no esté pasando necesidad entre comillas porque este país ya sabemos cómo es y yo no sé si es que les da bronca no están de acuerdo o no sé qué pero ese es tema para otro video yo soy personal de salud soy enfermera pero muy a ver yo yo siempre lo pido Dios que nunca actúe de esa manera con las personas porque el sentirte superior a otro porque vos tenés un título y la otra persona no o porque no sé o sea no me entra en la cabeza o sea vos no sos mejor ni peor persona porque te están pagando la asignación y te hacen por el hecho de que te llenan el papel yo he tenido unas experiencias horribles chicas horrible he ido a llevar a mis hijos al control y te preguntan ah es por la es para que te llenen el papel ¿no es cierto? ¿para eso los traes a los niños? no los traigo para hacerle un control médico para ver que mis hijos estén creciendo bien para eso vas a un médico y sí le voy a pedir a la doctora que al finalizar el control me llene el papel para presentar en el ANSES ¿viste? o sea pero te da una bronca bueno es así la Laurita está haciendo catarsis en este momento no puedo entrar a mi cuenta ¿qué hago? necesito entrar a mi cuenta porque ahí yo tengo el correo voy a poner mi whatsapp voy a poner mi whatsapp en la computadora y voy a mandarme mi currículum que lo tengo en mi mail al whatsapp y así lo voy a poder descargar acá voy a tener que hacer eso chicos miren el video que voy a tener que hacer porque mi currículum les cuento mi currículum yo lo hice en mi computadora y mi computadora está rota no la puedo prender los mellis me rompieron el botón de prender y apagar entonces bueno chicas estoy acá pude descargar mi currículum la foto que tiene no sé si se alcanza a ver no me gusta así que voy a ver si consigo si encuentro alguna otra que salga con el ambo que me vea más profesional porque no me gusta esa foto chica está súper incompleto mi currículum voy a buscar otro modelito porque este ah que yo lo hice este currículum me estoy tomando mi matecito mi matrícula que todavía no le pongo la foto hice este currículum cuando estaba haciendo un curso de gerontología nos hicieron para probar el curso en una materia teníamos que hacer el currículum que yo creo que fue que lo busqué en canva creo que en canva busqué la opción de currículum me parece que voy a hacer uno nuevo chicos porque no me gusta este es que este tiene dos años así que bueno miren para que vean acá se aprecia lo bonito de mi mate para que vean que no les miento cuando yo les digo que no sé se dar mate ven a eso me refiero con los pescaditos está el agua y arriba flota la hierba bueno parece que este vlog se va a tratar así como de la laurita hablando tonteros bueno voy a ver si consigo algún otro algún otro lo que les mostraría pero saben que esta computadora es súper mega ¿qué es eso? me salen un montón de carteles que no entiendo nada mi hija mi hija está durmiendo todavía y yo estoy ahí no sé me salen un montón de carteles que no voy a ver si me puedo meter desde acá a canva para descargar un modelo más copado más moderno y actualizado de currículum vamos a meternos a canva a ver si encontramos el canva ah y está la cuenta de mi hija no sé por qué no puedo cambiar a la mía bueno no importa inicié sesión con la cuenta de mi hija vamos a poner currículum para salud vamos a ver si encontramos algo así alguna idea de ay chicos no veo nada estoy muy chica encima les he torcido la computadora para que ustedes vean a ver qué dice bueno voy a buscar uno que me guste y les muestro miren elegí este oh qué grandote plantilla completa ese me gustó me pareció como sobrio porque es para presentar en un hospital hay unos diseños que están súper buenos pero no son como para un hospital o algo así como para otro tipo de trabajo así que bueno voy a personalizar este vamos a ver cómo queda me parece como simple sobrio y moderno no sé qué opinan ustedes vamos a ver cómo me queda voy a ver si encuentro una foto mejor que la que tiene el otro currículum chicos saben que estoy se me ocurrió preguntarle a una compañera mía esta toma nunca la he hecho así se ve para allá bueno se me ocurrió preguntarle a una compañera cómo ella hizo el currículum que ella ya está trabajando en un hospital público de acá de Mendoza porque si bien bueno yo tengo experiencia y he presentado currículum y todo pero nunca en un hospital público y siendo enfermera con matrícula y demás entonces no sé si hay que poner algo en especial ya veo que hago todo el trabajo igual lo voy a hacer y lo voy a dejar hecho porque no o sea el currículum básico me imagino que se debe presentar siempre ay chicos que desastre mis pelos tengo la Emma que bonita se durmió ya se despertó y no se siente bien por lo que se ha levantado tan temprano mi chiquitito así que bueno voy a hacer el el currículum este hoy posta que está horrible mi pelo lo que pasa que me peiné así o sea me mojé un poquito me peiné y me puse apenas un poco de crema para peinar pero y me queda un volumen horrible así que bueno voy a ir haciendo esto y esperar que me conteste mi compañera a ver si ella me puede orientar a ver qué papeles y qué cosas puso ella en el currículum o si hay algún si tiene algún modelo específico como para que yo siga pero mientras tanto voy a hacer este porque además no está y me voy a tomar matecito tengo un sueño mal hoy con la Emma dijimos nos vamos a dormir una siesta y ya en un ratito tengo que empezar a preparar a Matías para que ya se despertó por cierto ya desayunó todo para llevarnos al a los niños al control y ya a la vuelta me va a costar una siesta hoy sí me siento muy cansada así que bueno voy a seguir con esto a ver qué pasa a ver aquí estoy tocando la cámara bueno chicos es la tarde miren la cara que tengo horrenda perdón pero bueno estaba había ya decidido grabar el vlog y tengo que seguir esa sí es la realidad está la luz y está ordenando la estantería espero que no tiemble que mala y viendo gran hermano no es que estaba tan cansada que me acosté a dormir siesta después del almuerzo y es lo peor que puedo hacer porque me levanto horrible horrible físicamente porque me levanté con los ojos así y yo me siento así como abombamiento en la cabeza no sé bueno estoy súper de diario miren estoy los voy a dejar acá espero que me vean bien estoy haciendo a ver si lo ven tengo que ver esos platitos de que tomé la media tarde yo me hice unos huevos chicos mira tengo un hambre y estoy ahora haciendo una ensaladita de garbanzo yo me río esto se me va se me baja porque estoy acá haciendo con toda la paciencia del mundo voy a hacer mi ensalada de garbanzo pero la voy a hacer no voy a hacer la ensalada como la hice la otra vez porque no tengo tomate y tengo y no quiero gastar huevos porque los estoy dejando para los desayunes esas cosas o para otra comida chicos estoy grabando tengo que informar porque empiezan a gritar tal televisor vamos a ver si se escucha lo que yo hablo le voy a poner mayonesa nomás se me antojó comer garbanzos me encantan y estoy como como que no tengo muchas ganas y estoy pelando o sea no muchas ganas estoy como dormida todavía y estoy pelando los garbanzos uno por uno tranquila más lo que me estoy comiendo los garbanzos de los pelos me los como me encantan los garbanzos chicos así que bueno le voy a poner los voy a pelar que ya les conté en un video anterior o en un short que le saco la pielcita esta esta que es lo que te cae mal o te inflama por ahí y como de por sí yo tengo problemas de inflamación no me conviene comerlos así cuando tengo tiempo lo hago cuando no sinceramente saco los que ya salen así naturalmente así por el enjuague y listo pero ahora como estoy entonces con tranquilidad relajada chicos tengo que lavar dos platitos la Ema ya ya esperen que la voy a subir así les hablo ya comió que me pidió que le calentara polenta que comimos ayer creo que es de ayer no se tira nada chicos ya dijimos acá con la crisis que tenemos no tiramos nada la noche está hermosa está como para sentarse afuera a tomarse un fernet no sé por qué en verano me van a ganar de tomar fernet ahí esta ventana que fea tengo que cambiar ese vidrio que me lo rompieron hace un montón y no lo puedo comprar horrible bueno chicos mi cara no está muy agradable tengo este este peinado raro que me hago yo para estar en la casa pero bueno es así uno está en la casa de entre casa y no anda todo el día producida que va a ser es así esta cara es la que tengo bueno los niños los medios están con dolor de pracito porque como le pusieron las vacunas no me acuerdo si les conté no sé si les conté porque fui los llevé al pediatra y les pusieron las vacunas y voy a hablar mientras les hablo voy a hablar mientras les hablo che tendría que haber puesto el otro al revés para que tenerla el flash le pusieron las vacunas voy a ir sacándole las cositas a los garbanzos mientras hablo con ustedes igual no sé cómo va a terminar este vlog no sé cuánto he hablado cuánto he grabado no sé chicos yo cuando grabo es así después cuando edito me doy cuenta que quedó muy corto muy largo igual pero bueno es así es natural y les he grabado poquito diría de lo que he hecho en el día porque realmente más lo que he hablado que lo que les mostra les pusieron las dos vacunas me fue mal con la pediatra porque les conté que tenía que hacer que me tenía que llenar el papel ese para presentar en el ANSES para que me paguen una retención de esa asignación que me pagan todos los meses y la doctora no me la quiso llenar porque me mandó hacerles un control con el otorrino que me dice que se tiene que hacer o cuando tienen cuatro o cinco años y hasta que no haga esos controles no me puede llenar el formulario me mandó también al oftalmólogo que no le había hecho el control en este año se lo hice el año pasado pero no este año y hasta que no haga esos controles no me quiere llenar el papel bueno chicos miren medio discutí con la doctora porque la parte desagradable es la doctora Conti de paso la nombro por si hay alguien de Mendoza que no la no hagan atender a su hijo con esa doctora pero porque más allá de que no me quiso llenar los papeles eso es anecdótico ay miren justo llega mi hermana se puede gritando bueno en definitiva no me lo llenó el papel bueno chicos voy a dejar el vlog hasta acá porque acaba de llegar mi hermana si hablo un ratito con ella porque hace años que no la veo hace como 50 años que no nos vemos porque vivimos súper lejos y vivimos a 15 minutos a menos 10 minutos caminando no no 15 minutos me demore depende del estado de ánimo que tengas y de la energía que tengas de lo que te demora bueno chiquillas creo que no voy a grabar más nada hoy día así que nos vemos en el próximo videito un besito chao chau 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 chau